Hola, hola, hola De noche pudiera poner esto, ¿no? Esa luz así es para poder caminar aquí donde se puede Así Número El abecido No me gusta Y me gusta No me gusta No me gusta Oh, aquí hay el que me estaba diciendo usted, va, desde el baño. No, Dios, ¿qué te hace? No, el de coba yersi, ¿cuánto? No, yo nunca paso por ahí, ¿no? Sí, sí. Solo vas a la mierda. No, Dios, Dios. ¡Suscríbete al canal!